Hola a todos, ¿cómo están? ¿todo bien? Bienvenidos a este último día fuera del día. Este es el aspecto más externo de la estructura de creación y por lo tanto es el que es más sutil, el que es más volátil y está por encima de todo, por eso está relacionado con el aire. Bueno, espero que lo de ayer, que la traducción se haya entendido, le hicimos algunas correcciones, hoy a la mañana estuve haciendo algunas correcciones también en función de lo que me acordaba, como decía el día de hoy, tiene que ver con esta figura. Recordemos que esta figura está compuesta por 20 triángulos. Estos 20 triángulos están combinados con una punta hacia arriba y forman 5 triángulos en el norte y en el medio, intercalados de esta manera, uno arriba, otro abajo, uno arriba, otro abajo, van a estar las otras 10 en lo que sería la zona tropical. Entonces esta es la estructura con la cual vamos a trabajar hoy. Recordemos entonces que la postura de esta meditación para activar el icosaedro es poniendo las piernas cruzadas y las manos hacia arriba, palmas hacia adelante. Esta postura nos recuerda que tenemos 10 dedos arriba, 10 dedos abajo. Entonces estas son las 10, las 20 potencialidades. Estas 20 están divididas en 5, 5, 5 y 5. Esto representa que hay, que hay 20 potencialidades que están diferenciadas en 3, en 4 grupos. Hay 4 grupos de 5. El primer grupo es tetraedro, octaedro, cubo, dodecaedro y cosaedro. La geometría. El otro que tenemos son los sentidos. Aquí tenemos visión, oído, olfato, gusto y tacto. Luego tenemos los otros de la creación. Los otros cinco van a ser los colores. Los colores desde nuestro punto de vista de la materia van a ser los colores básicos. Negro, blanco, rojo, amarillo, azul. Y los últimos van a ser la escala pentatónica en música. En realidad se podría tomar cualquier escala pentatónica, pero nosotros estamos tomando una específica, que es la de, afinada en 432, la escala de re. Entonces, lo que vamos a hacer en este día es trabajar con la activación de esos potenciales, trabajar con la activación de esta re. La otra cosa que les quería comentar es que cada uno de estos triángulos, a su vez, se va multiplicando hacia adentro, en positivo, negativo, positivo, negativo, hasta el núcleo. Cuando llegara al centro, ¿sí? Se activa todo el potencial de todos los triángulos juntos. Vamos a ir a hacer la alineación, ¿sí? Hola, Guille. Hola, Guille. Buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Mati? Vivo. Vivo. Vivo, que no es poco. Bueno, Guille me dijo antes que quería compartirles algo, antes de terminar con esta jornada. Sí, simplemente, bueno, dado todo lo que está sucediendo que nos sorprendió a todos, y lo que está sucediendo también en las transmisiones, que, bueno, Mati está recibiendo todos estos seres que nos están dejando mensajes, y yo estoy en ese eje y ese silencio contemplativo que genera, bueno, en la imagen genera esta cuestión de que a veces también es divertido verlo. Lo que quería aclarar es que mi tarea, justamente, además de tocar el piano e ir acompañando improvisadamente, pero a su vez también recibiendo información sonora de lo que está llegando de estos seres, también estoy realizando una tarea de sostén y anclaje, en la medida en que está llegando toda esta información, estoy haciendo ese proceso internamente, por eso mi postura tan incólume y como neutra, se podría decir, ¿no? Y nos reíamos porque, bueno, el chiste que sucede, como siempre, y este mensaje que rían humanos, es que estamos en el límite entre lo cósmico y lo cósmico. Y algo que quiero aclarar es que es justamente eso, que nosotros nos divertimos mucho más allá de la responsabilidad que tenemos, está muy unido la diversión con la responsabilidad. Eso, gracias. Hay algunas personas que me preguntaban qué es esto que tengo acá colgado, que es rarísimo, parece una nave espacial. Esto me lo regalaron de parte del grupo de Nassim Haramey, es un cristal ARC. Nassim Haramey, son tetraedros activados en una máquina cuántica. Pongámonos, no es mi cumpleaños, ¿eh? Todavía no, es mañana. Lo que les voy a pedir, por favor, bueno, como dije, ahora me voy a alejar y no voy a ver nada de lo que hay en la pantalla. Les recuerdo, les pido, por favor, que se concentren y estemos a lo que va, ¿sí? A lo que tenemos que hacer y ya comentaremos después lo que sea, ¿sí? Y agradecer también, muchas gracias, a todos los que ayer iban traduciendo mientras hablaba este extraño británico. Entonces, recordemos, ¿sí? Piernas cruzadas y las manos en esta posición. Todavía no, más tarde. Vamos primero a relajarnos. Como siempre, busco una posición cómoda. Voy siguiendo la música. Me muevo cada articulación, cada músculo. Le doy un masaje a todo mi cuerpo. Estiro todo mi cuerpo. Inspiro profundo por la nariz. Exhalo por la nariz. Profundo y lento. Respiro. Respiro. Me concentro solo en mi respiración. Respiro. Nuevamente viajo con mi respiración a cada parte de mi cuerpo. Tomo conciencia de los músculos, de los huesos, de los órganos. Tomo conciencia de la sangre, de los nervios y del cerebro. Tomo conciencia de lo que siente mi piel, frío, calor. Presto atención a todas las sensaciones de mi cuerpo. Reconozco en este instante todo lo que mi cuerpo hace por mí cada día. Reconozco a este templo del alma y le honro por todo lo que hace por mí. ¡Gracias! Reconozco que tanto en mi exterior como en mi anterior, la vida la obtengo gracias al oxígeno, al aire. Reconozco que en cada respiración obtengo vida. Pero también reconozco que es este mismo oxígeno lo que oxida mi cuerpo, haciéndolo morir poco a poco. Reconozco que tanto en mi cuerpo, el ciclo constante, el ciclo constante, el ciclo constante, la vida y la muerte. Ambas surgen y terminan por un mismo elemento. Reconozco que no existe la vida eterna. Que simplemente existe la eternidad, la transformación constante. Reconozco que no existe la vida eterna. Yo soy vida y muerte, constantemente. Tomo conciencia de que el temor a la muerte no tiene sentido. Reconozco la transformación de todas las cosas a través de los gases de la atmósfera y la biósfera. Todo, toda la fuerza que destruye y corroe nuestro mundo es la misma fuerza que le transforma y le da vida. Resurrección. Creación y destrucción. Creación y destrucción. Reconozco así los aspectos positivos y negativos de mi ser. Si yo vivo y muero por el aire, entonces yo soy el aire. Yo soy aire. Todos mis aspectos positivos son el viento cálido, el aire cálido. Todos mis aspectos negativos son el aire fresco. Juntos conforman el viento. Juntos conforman el viento. Siente el viento que eres. Siente el aire cálido. Siente el aire cálido. Siente el aire fresco. Siente el aire cálido. Comienza suavemente a moverte por este viento, generando un enorme espiral. Un tornado, un huracán. Siente la fuerza del aire invisible. Algo que no puedes ver. Difícil de sentir, de tener. Con tanta fuerza. El poder del viento. Expande este gran tornado. Hacia todas las direcciones. Siéntete el ojo del huracán. Expandiendo el aire hacia los confines del mundo, hasta limpiar los cielos. Siente la paz. Reconoce que la misma fuerza que destruye todo a tu alrededor es la misma fuerza que te permite ver el cielo, la paz. La paz. Tan solo tienes que equilibrar tu aire cálido y tu aire fresco. Y la razón por la cual no están en equilibrio es porque en el aire están todos tus pensamientos y tus creencias. El mundo de las ideas se expande en el viento, en el aire. Me pregunto. ¿Quién creo que soy? Entre el caos de los pensamientos y el viento, trato de encontrar la respuesta invisible. ¿Cuál es mi creencia sobre mí mismo? ¿Cuáles son las construcciones que hice sobre mi persona? ¿Soy quien realmente soy? ¿O soy una idea nacida de una creencia? ¿Cuál es mi creencia? Reconozco ahora que esta misma creencia está sobre toda la humanidad, pues toda la humanidad comparte el mismo cielo, el mismo aire. ¿Cuál es mi creencia? Observa el cielo en tu interior. Observa el color celeste, azúcar, azúcar. blue sky. Reconoce que la razón por la cual el cielo es azul es por el aire. Cada rayo de luz entrando al planeta se fractaliza en las moléculas del aire. Son sus moléculas las que vemos azules. No es el cielo, es el aire. Ahora recuerda. ¿Qué es lo que respiras? ¿Qué es lo que te rodea? Aire, el cielo. Yo soy el cielo. Yo soy celestial. Inspira profundo y reconoce que estás respirando el cielo. ¿Qué es lo que respiras? No tengo por qué ir al cielo. Yo soy el cielo. Y todos los seres que respiran a mi alrededor son el cielo. No están separados. Somos uno. No existe espacio entre nadie. Y todos los seres que respiran a mi alrededor son el cielo. Tengo ambas fuerzas que pueden crear y destruir el cielo y la tierra. Yo soy el viento. Yo soy la brisa. Yo soy el viento. Me expando entonces a todo el planeta Tierra. Yo soy todo el aire que rodea todo el planeta. Me expando aún más y reconozco. Yo soy la atmósfera que protege al planeta. Me expando aún más y reconozco que yo soy el cielo. Yo soy la red celestial. La red que contempla todos los océanos y continentes. Soy la red que conecta el cielo con el corazón de cada ser vivo en cada respiración. Contempla a mis siete hermosos chakras. Yo contemplo África. O sea. Asia. Europa. América del Norte. América del Sur. Antártida. Y contemplo a mi hermana agua en los océanos de la creación. Océano Pacífico. Océano. Océano Índico. Océano Atlántico. Océano Antártico. Océano Ártico. Océano Ártico. Océano Ártico. Océano Ártico. Océano Ártico. Océano Ártico Ártico Ártico. Que crean toda la realidad que veo. Blanco, negro, rojo, amarillo, azul. Contemplo los cinco sonidos. Que crean las escalas de todo lo que escucho a través del viento, del aire. Reconozco a los cinco sentidos a través de los cuales todos los seres vivos me sienten, sienten el aire. Gusto, oído, vista, tacto, olfato. Inspira. Y reconozco que yo soy las cinco geometrías. En el núcleo del mundo, la semilla, octaerro. Me expando. A los dos tetraeros, el mércaba. Me expando al cubo. Me expando al do de caer. Y reconozco que yo soy quien les contiene a todos. Yo soy el Ico Saevo. Yo soy el Ico Saevo. Me expando al do de caer. Yo soy el Ico Saevo. vibración mis tres cuerpos son ritmo, melodía y armonía yo soy energía mis tres cuerpos son positivo, negativo y neutro yo soy materia mis tres cuerpos son protón, electrón, neutrón yo soy helicosaegro yo soy el cuerpo mis tres cuerpos son ancho, alto y profundo yo soy la emoción mis tres cuerpos son el pasado, el presente y el futuro yo soy la mente mis tres cuerpos son el subconsciente, inconsciente y consciente yo soy aire yo soy aire y el aire vibra en mi voz y mi voz es el verbo y el verbo es acción y la acción es carne yo soy yo soy la voz yo soy la verdad yo soy yo soy la luz yo soy el camino sueño yo soy yo soy el verbo creador yo soy yo soy el creado y el creador yo soy el sueño y el soñador yo soy la luz y la oscuidad yo soy yo soy el tiempo y el espacio yo soy amor yo soy el padre el hijo y el espíritu yo soy la madre la hija y el alma yo soy yo soy aquel que brilla en cada uno de vuestros corazones yo soy la red crística yo soy el verbo yo soy el camino confiad hermanos míos el tiempo ha llegado a su fin un nuevo tiempo comienza de nuevos maestros y enviados muchos somos en el yo soy todos somos uno lo que la historia haya hecho en nuestro nombre no nos pertenece pues mi único nombre es yo soy y es el único nombre que nos une sin espejos sin maestros ni discípulos sin luces ni sombras yo soy la semilla y el árbol yo soy el sol y la luna yo soy amor entre el cielo y la tierra debéis recordar hermanos y hermanas que todo es una historia un cuento y cada uno somos el artífice de los actos que transforman la narrativa cuenta tu propia historia así como yo he contado la mía yo soy uno de tantos que yo soy todos todos los maestros viven en mí pues yo soy todos los maestros todos los dioses viven en mí pues yo soy Dios y en cada uno de vuestros corazones en cada latido allí estoy también pues yo soy tú y tú eres yo no me pongáis un nombre yo soy el que soy ayer vosotros sois la red cristal vosotros sois los enviados los enviados por vuestra propia madre y padre vosotros sois el Cristo toma la fuerza del aire y el cielo y limpia toda idea que tienes de mí y de ti yo no soy lo que tú crees yo soy el que soy yo no creo en ti yo soy tú yo soy yo soy yo soy y así comienza el verdadero camino con el aire que surge por vuestras rocas resonando el verbo y la verdad yo soy yo soy yo soy yo soy yo soy yo soy Gracias Gracias Yo soy Sin más palabras Perdón Que no podía Traducir pero No estaba bajo mi control Voy a Bueno como ayer Voy a poner el escrito Para que lo tengan La transcripción va a estar en Yo soy Punto red Simplemente decirles a todos Que a partir de Mañana a mi una de la mañana Voy a Estar en las pirámides Hasta las siete de la mañana Voy a estar pidiendo permiso en Lesfinge Voy a estar En Miserinos Dentro En Kefren Dentro Y en Keops Dentro Durante Toda la noche Hasta que Salga Sirio en el horizonte Así que todos aquellos que Quieren estar conectados Se lo voy a agradecer Van a ser unas seis horas Pero En todo ese tiempo Cuando se vayan a dormir Tal vez Se conectan Y voy a estar En las tres La intención De De todo el día de mañana Es Abrir la puerta De Orión Abrir La puerta Hacia Estos 360 días Que nos esperan Estoy muy allá Bien Gracias Gracias por estar Hasta mañana A las 8 y 20 De la noche En Egipto Nos vemos Después del alba De Sirio Nos vemos Y feliz año nuevo